En el videoclip de caja está tu habitación, que tu habitación se ha convertido en una especie de museo. Sí, te lo digo rápido porque uno dice, ¿cómo es que antes dice que tiene 47 y sigue conservando la habitación de 18? Esta persona tiene una enfermedad. Pero en realidad, cuando te dije que el día después que regresé del Festival de San Remo, estaban los fans ahí en frente de mi casa durmiendo, mi padre me dice, Laura, tienes fan, tenemos que dar una casa a estos fans. Así que, algunos meses después, la casa de mis padres donde viví con ellos, se convirtió en mi club de fan, ahora museo también. Parezco muerta además, porque ya museo todos los... Maniquines con la ropa, Robert Pro, es muy lindo. Y mis padres han dejado ahí la cocina, la habitación mía y mi hermana, y este es el videoclip, y todo lo que veis es mío, es de mí. Las sábanas son de verdad las tuyas, los posters. Sí, todo, los posters sobre todo. ¿A quién admirabas cuando eras? Bueno, el Tempo de la Mele, como se llamaba aquí, ¿te acuerdas? Estos que... Eran dos películas, la primera era Reality, se llamaba la canción. Espera, te la canto. Tengo una idea. Met you by surprise, I didn't realize, I left my life for change, forever. Es una... Tell me that is true, tell me what to do, dreams are my reality, a different kind of real fantasy. ¿No te acuerdas de esa película, con... Estamos viendo los vingueros, es que no... No, no, es otra cultura, es otra cultura. Es una película súper importante para los adolescentes, porque ahí hay toda una cosa escondida, todo de ese besan, se hacen... Bueno, era mi película favorita, obviamente, Los Pandao Ballet. Sí. En aquel entonces, Luis Miguel vino a Italia cantando a San Remo una canción italiana, yo flipaba. Tengo... Mira, la foto estaba ahí. Eros. Era una más óptima que el Jackson. Por favor. Michael Jackson. Duca Carboni. Duca Carboni. Fantástico, lo amo. Y pues, ¿a quién está? Los Guam. No, George Michael, adiós, o sea, forever. Michael, ¿sabes? Siempre, y todas las canciones de Guam. No, imagínate ahora todos los que han nacido en los 70, 80, que se están viviendo prácticamente... No, ahora mismo están en un momento diciendo, sí, también. Yo también tenía esta cosa. Y tengo, y tengo porque...